Nuevamente el fútbol mexicano se ha visto empañado, luego de las declaraciones del periodista David Feitelson, que publicó un revelador mensaje en su cuenta de Twitter, en el cual comparte que a un compañero de trabajo le habían exigido dinero y favores sexuales. Feitelson compartió que uno de sus compañeros le dijo que quiso ser futbolista, y en tres o cuatro clubes le pidieron dinero. En el último, el entrenador le sugirió que tuviera relaciones sexuales con él. Luego de esto, algunas figuras del balompié, como Uribe Peralta, Hércules Gómez, Ricardo Peláez, Rodolfo Salinas, entre otros jugadores, reaccionaron ante dicha revelación. Feitelson cuestionó las quejas del fútbol mexicano ante la noticia, pues considera que deberían de dejar de darse de golpes en el pecho. En el fútbol aún existe mucha corrupción y podredumbre, así que es necesario acabar con ella.